Paola Camaghi y su bailarín William Oroch Cielo, quédate junto a mí Cielo, cuando tú no estabas en mí Cielo, el momento era triste sin ti Pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz Cielo, quédate junto a mí Cielo, no me dejes solo sin ti Cielo, no quiero sufrierte así Te lo pido, por favor No me dejes sin tu amor Cielo, quédate junto a mí 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 El Cha Cha Cha, de Paola Camaghi, y al Bronx Ágil. El Chacha Chaham, de Paola Camaghi, y a Automati, y su bailarín William Oroch en la voz Andrés de León cielo